A mi marido y a mis hijos Nada ha sido en serio, todo fue una broma que bien me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma que clase de persona él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toque y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero y poco a poquito se mete a ver Y se va a estar tomando de tu corazón Nada así pensé Todo fue una broma que clase de persona él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toque y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero y poco a poquito Se mete a ver y se va hasta el punto de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero y poco a poquito Se mete a ver y se va hasta el punto de tu corazón Te dice, te quiero y poco a poquito Te dice, te quiero y poco a poquito